Distrito de Castelo Castelo, el distrito más grande de Venecia, se desarrolló alrededor del arsenal. Si buscas soldados, este es el mejor lugar para acudir. Si estás más interesado en la paz y la meditación, en la zona sur se encuentra la iglesia de San Zacarías. San Juan y San Pablo El templo de San Juan y San Pablo, San Giovanni e San Paolo, uno de los templos más grandes de Venecia, fue construido cuando el dogo Jacobo Tiepolo, que había visto en sueños unos pájaros blancos que sobrevolaban el lugar, donó a los dominicos el terreno sobre el que, en 1246, empezó a levantarse la iglesia. Este edificio actual, del estilo gótico italiano, se terminó en 1430. Se dice que dentro de la iglesia se conservaba un pie de Santa Catalina de Siena, nacida en Siena en 1347, la última entre 25 hermanos. Catalina llegó a actuar como embajadora del Papa, a quien cariñosamente llamaba Papá. El mayor incidente de su vida se produjo irónicamente después de su muerte, cuando unos seguidores sieneses intentaron llevarse su cuerpo de Roma. Como no consiguieron sacar su cuerpo de la ciudad, le cortaron la cabeza, con todo amor, y la metieron en un saco. Cuando los guardias decidieron registrar el saco, los fieles rezaron a Catalina. En lugar de la cabeza, los guardias vieron unos pétalos de rosa y dejaron que el grupo prosiguiera su camino hasta Siena, y por ello es una santa. Creo que esta historia la he contado ya. No sé, a mí me parece más creíble que simplemente lo pusieron en una bolsa con un montón de pétalos, y pensaron que efectivamente solo había pétalos. Cuartel general de Bartolomé o Dalviano. Bartolomé, Dalviano. Estaba destinado a gestas mayores. Pues con el tiempo sirvió como general del ejército de Venecia. Pero este periodo de su vida no aparece en los libros de historia, y a juzgar por el aspecto de los establos que utiliza como cuartel general, ya entiendo por qué. San Zacarías. La iglesia de San Zacarías, cuya construcción se inició en el siglo IX, estaba consagrada a Zacarías. Padre de San Juan Bautista, que supuestamente estaba enterrado allí. Pero hay más lugares que se disputan sus restos. El monasterio Gansazar, en Nagorno-Karabach. Yad Abshalom, la gran mezquita de Alepo y el valle de Yosafat. En el 1105, San Zacarías sufrió un incendio en el que murieron más de 100 monjas. La iglesia fue reconstruida hacia el 1170 y después reformada con una mezcla de estilo gótico y renacentista. Irónicamente, durante el Renacimiento, floreció como convento preferido por las hijas de la nobleza veneciana, que no debían conocer la trágica historia del templo. San Pietro di Castelo, cuya construcción empezó en el siglo VII, era la sede del obispo de Venecia. ¿Te das cuenta de lo lejos que están San Pietro di Castelo y el Palacio Ducal? Esta distancia no es accidental. Los dugos venecianos querían ser independientes de la iglesia. Aunque San Pietro di Castelo no tiene en sí nada destacable, su torre fue la primera en ser recubierta por piedra de Istria, extraída de canteras cercanas a Venecia. Se trata de la misma piedra que recubre el Palacio Ducal. Intentaban separarse, lo cual en aquella época era difícil, porque no había una separación real entre la religión y el Estado. Pero está bien, un buen primer intento. Arsenal de Venecia. Construido inicialmente como astillero para barcos privados, el Arsenal se reformó y amplió en 1320. A partir de entonces el Estado veneciano lo usaba para construir y mantener sus barcos. Es célebre porque, en su momento de apogeo, los armadores construían un barco entero en un día. La imponente puerta principal de estilo clásico, evangelista, la Porta Magna, data de 1460. Es posible que Silvio Barbarigo no fuese el primer templario en controlar el arsenal. Seguro investigado, las reformas de 1320 se pagaron con fondos templarios y parece que desde entonces la orden ya tuvo una base permanente allí. hasta que entré yo y me deshice de todo. Hasta que entró Ezio y se deshizo de todo. Escuela Grande de San Marcos. La Escuela Grande de San Marcos era una de las seis organizaciones benéficas más importantes de Venecia. En ellas se ayudaba a conseguir comida, pero también dotes, procesiones, bodas y entierros. Podían pertenecer a ella todos los ciudadanos y no solo la élite. La ciudadanía se concedía a todos los venecianos de tercera generación o a quienes llevaban pagando impuestos 15 años. Conclusión. Los venecianos eran bastante xenófobos, excepto con quienes les daban dinero. Bueno, como un montón de mercaderes. La única manera en la que toleran a otras personas es porque tienen dinero. Al menos en aquella época. Ya no sé si... Ahora somos más comprensivos. Me gusta... Quiero pensar que somos más comprensivos. La fachada del edificio, levantada en 1260, sufrió un incendio en 1485. Su opulento diseño de estilo bizantino es una reconstrucción del posterior.